Esto es muy común, que las personas crean que pueden estar en déficit calórico durante mucho, mucho, mucho tiempo y realmente es muy difícil de hacer, aunque se puede, pero es muy difícil y va a haber un momento donde llegues a esta meseta, donde llegas a este estancamiento, mi consejo es ese, descansa, dale a tu cuerpo descanso, come un poquito más, disfruta un poquito más la comida, como les decía el otro día, párate al costado del camino, no retrocedas, simplemente salte un poquito de este camino que quieres lograr y después de algunos meses vuelves a déficit calórico, créeme que esto te va a ayudar muchísimo a completar tu meta. No sé si a ustedes les ha pasado, tengo varios alumnos que me contactan preguntándome por qué después de algún tiempo de que han estado bajando, se estancan, llegan a la famosa meseta, se espantan porque pues estuvieron bajando muy rápido o estuvieron subiendo de peso muy bien al inicio y de repente llega un momento donde ya no hay cambios aparentes, ahorita vamos a tocar eso, vamos a ver si realmente si es que están estancados o no. Y en caso de que sí estén estancados, que es algo normal, natural, esto lo deben de recordar. Recuerden que aunque nos vendan la idea de que esto es un progreso continuo y constante, realmente va a haber momentos donde nuestro cuerpo nos pida, literal, un pequeño descanso. Ahorita vamos a tocar ese tema. Y no está mal, al contrario, como siempre les trato de decir, no son carreras, es un estilo de vida, ya sé que todos quieren estar en excelente forma, en excelente condición y quisieran que el progreso fuera constante, constante, constante. Pero no es así, no siempre va a ser así, pero claro que puede haber soluciones a este problema. Y hoy lo vamos a tocar, hoy lo vamos a hablar, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por precisamente esto. ¿A qué se le puede llamar estar estancado? Una vez más, ejemplo de alumnos que me escriben y coach, ya llegué a la meseta, ya no sé qué está pasando con mi cuerpo, porque este mes solamente bajé un kilo. Y bueno, obviamente si es una persona que el primer programa a lo mejor bajó 5 o 6 kilos, bajar en un mes un kilo, pues obviamente le suena, ¿no? O sea, le mueve, dice, oye, pues si yo bajé la primera vez 5 kilos, ¿por qué ahorita solamente bajé un kilo? ¿A esto se le podría llamar estancamiento? Realmente no. Estancamiento es cuando de plano tú ya estás haciendo las cosas durante mucho tiempo y no ves cambios en ningún sentido. Va a depender de muchos factores, porque también es muy cierto que las personas que inician, como les he dicho en muchas otras ocasiones, pues es muchísimo más fácil y sencillo que los cambios se produzcan de forma más continua, más constante y más grande, ¿no? Las personas que ya llevan mucho tiempo haciendo ejercicio, los cambios son más lentos. Y aquí entramos a otro punto, ¿no? No por el hecho de no estar viendo cambios constantes como los tenías al principio, quiere decir que estás estancado. Estancamiento es realmente que no hay nada de cambio y la fecha que podremos poner es un mes. Si tú en un mes no has visto absolutamente nada de cambio, podría ser, y ojo con este, podría ser que estés estancado. Si eres principiante, es más probable. Si ya tienes tiempo, puede ser que no. Puede ser que simplemente vayas a un ritmo más lento, pero vamos a meternos más en el asunto. Entonces, ¿qué te debes de preguntar cuando pienses que estás estancado? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo dieta? ¿Realmente llevas mucho tiempo o tienes unas semanas o tienes algunos meses? Va a cambiar muchísimo que tú tengas un mes en dieta a que tú ya tengas dos o tres meses. Ahorita también explicamos eso. Estás estancado en la alimentación, pero ¿haces ejercicio o no haces ejercicio? Esto también es un punto importante. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, sí has tenido cambios, pero has, va con Z, perdón, pero sientes que van lento en comparación con otras personas. Muchas personas también sienten que están estancados porque ven al de al lado y dicen, oye, este cuate está perdiendo más kilos que yo o está ganando más kilos que yo, entonces yo me siento estancado, siento que no estoy haciendo las cosas bien. Siempre que estén estancados, traten de hacerse estas preguntas. Ahora vamos a soluciones prácticas y cosas que les pueden apoyar. Vamos a empezar con estancamiento perdiendo grasa, que no es lo mismo que estancamiento perdiendo peso. ¿Y qué soluciones tienes? La primera, llamémosle característica de una persona, de algunas personas que se sienten estancados y que sí están estancados, puede ser porque están comiendo sano y ese comer sano ya no les está dando los resultados que ellos esperan, ya no están bajando de peso, realmente su cuerpo ya está en una zona donde ya no hay más cambios positivos. Y es que, como les he dicho, comer sano no es lo mismo que comer lo adecuado para lo que tú quieres lograr, en este caso perder peso. Si tú tienes 20, 30 kilos de más, haciendo pequeños cambios, como a lo mejor quitando los refrescos o disminuyendo su consumo, empezando a comer comidas catalogadas como más saludables, bajándole un poquito a las fritangas, es decir, haciendo algunos movimientos hasta cierto punto naturales, comiendo más verduras, un poquito más de frutas, cosas que comúnmente las personas saben que es más saludable, puedes tener avances rápidos, sobre todo, repito, si tu sobrepeso es grande. Pero después de algún tiempo que ya hiciste estos cambios, tu cuerpo te va a pedir más. Puedes al inicio haber creado este déficit calórico simplemente con estos movimientos sin esforzarte tanto, que bueno, es debatible porque para muchas personas quitar el refresco, quitar las fritangas puede ser un gran reto, pero con pequeños cambios sin necesidad de pesar, medir, estresarte realmente por comer cosas que te han dicho que son las precisas y las adecuadas, vas a ver cambios. Y después de algún tiempo de que hiciste estos movimientos, tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Ya me acostumbré a que sí, ok, ya hiciste estos movimientos, que me siento mejor, claro que me siento mejor, ya también inclusive a lo mejor empezaste a hacer ejercicio, qué padre, gracias, ya estoy sintiéndome mucho mejor que antes. Pero ya llegué a un punto donde pues ya me adapté también a esto, ¿no? O sea, los movimientos que hiciste me sirvieron, bajé algunos kilos, tal vez bastantes, pero ya ahorita estoy en una zona donde ya no me quiero mover, pues porque ya estoy adaptado a lo que tú haces, ¿qué es lo que necesitas hacer en este caso? Pues empezar a pensar en hacer las cosas que debes, no solamente pues estos movimientos de inicio. Tal vez llevar una dieta más estructurada, puedes empezar con dietas un poquito menos estructuradas, no menos estructuradas, porque por ejemplo, la keto, el paleo, tienen una estructura, pero digamos que pueden ser un poco menos complejas de seguir de inicio y que te enseñen a estructurar tal vez una comida. Al inicio, para muchas personas, empezar a contar macros, calorías, puede ser bastante estresante. Entonces, empezar con una dieta un poquito más estructurada que simplemente quitar refrescos, comer menos fritangas, puede sacarte de esta zona de estancamiento y otra vez darte pues dirección hacia tu meta y otra vez empezar a bajar de peso. En algún punto, como les digo, alumnos, paleo, es muy probable que llegue un momento en que ya no te funcione, que ya no veas tantos cambios y es que al no contar calorías en paleo, pues vamos a llegar a un momento donde tu cuerpo una vez más te diga oye, está padre, paleo me funcionó muy bien, ya no tengo inflamación, bajé muy rápido al inicio, pero ya otra vez estoy en la zona cómoda, la zona donde me siento bien, entonces necesito algo extra y es ahí donde tal vez empezamos o deberíamos empezar a pensar en cambiar a la dieta tradicional porque aquí ya no hay error, bueno, es mucho más preciso el saber cuántas calorías estamos ingiriendo, cuántos macronutrientes y ya con estas herramientas que tú te comuniques con nosotros y nos digas oye coach, es que ya no estoy perdiendo peso, estoy llevando una dieta de 1600 calorías, estoy en la dieta de pérdida de grasa y pues ya no, tengo pues un mes, dos meses donde ya no veo cambios, entonces nosotros podemos hacer ajustes para que sigas avanzando, pero ya sobre una base más precisa, ya no estás en el limbo como antes, entonces puedes estar estancado porque realmente no estás haciendo lo que debes para la etapa que estás viviendo, al inicio te sirvió, padrísimo, pero tu cuerpo ya requiere más, requiere ir un poco más allá y no está mal, queremos progresar, queremos perder más grasa, queremos vernos mejor, pues vamos a cada vez necesitar hacer las cosas mejor y más más precisas, ¿no? Segundo punto, ok, yo ya estoy tal vez en una dieta estructurada, yo ya llevo una dieta tradicional, pero yo ya llevo más de tres o cuatro meses en un déficit calórico, puede ser que el déficit calórico en el que estés al inicio te funcionó, te sentías con un poquito de hambre, pero aún así tenías la energía para estar entrenando y conforme fueron pasando los meses te empezaste a sentir más cansado, te empezaste a mover menos por la saturación realmente del cansancio que llegas a sentir, la comida que antes comías con mucho gusto a lo mejor ahorita ya no te llena, empiezas a sentir cada vez más hambre y llegas a un punto tal de estrés después de tres o cuatro meses más o menos que te estancas, o sea, ya tu cuerpo está en un punto igual donde necesito un descanso, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Darte una pausa, darle a tu cuerpo una pausa, quitarle un poquito el estrés, cambiar de enfoque, tal vez no irte a aumento de masa muscular, pero sí irte a una dieta de mantenimiento, consumir más calorías, quitar ese déficit calórico, oye, pero es que sin déficit calórico no voy a seguir perdiendo grasa, de momento no, con la dieta de mantenimiento vas a estar consumiendo las mismas calorías que gastas, pero esto le va a ayudar a tu cuerpo, le va a ayudar a tu cuerpo a quitarse el estrés, vas a empezar a sentir otra vez más energía, menos hambre, a disfrutar otra vez lo que estás haciendo, enfócate en el gimnasio, en trabajar otra vez duro en el gimnasio, crear un poquito si se puede de masa muscular, si no tener por lo menos ese enfoque y ya después de cuánto tiempo, puede ser un mes, dos meses, inclusive te puede llevar el mismo tiempo otros tres meses estar en esta dieta de mantenimiento, vuelves otra vez a intentar el déficit calórico y créeme que tu cuerpo otra vez va a volver a reaccionar, esto es muy común, que las personas crean que pueden estar en déficit calórico durante mucho, mucho, mucho tiempo y realmente es muy difícil de hacer, aunque se puede, pero es muy difícil y va a haber un momento donde llegues a esta meseta, donde llegues a este estancamiento, mi consejo es ese, descansa, dale a tu cuerpo descanso, come un poquito más, disfruta un poquito más la comida, como les decía el otro día, párate al costado del camino, no retrocedas, simplemente salte un poquito de este camino que quieres lograr y después de algunos meses vuelves a déficit calórico, créeme que esto te va a ayudar muchísimo a completar tu meta, ¿sale? Ahora, si llevas menos de dos meses en déficit calórico y ya no estás perdiendo peso, puede ser que necesites hacer un ajuste, puede ser que ya sea, tengo varios casos, muchísimos alumnos empiezan pesando y midiendo todo y de repente pues ya se adaptaron que no está mal, pero pues ya no pesan tal vez su comida, ya no son tan sinceros y no es que quieran mentir, sino que al inicio como que estaban muy, pues al pendiente de no comer nada que no fuera de su dieta, de llevar realmente el plan alimenticio como era y cuando ya tuvieron cambios y después de algún periodo pues ya pico a lo mejor una galletita por acá, ya hay bueno, son unas calorías, ya a lo mejor como los fines de semana una comida fuera del plan, digo, esto no es que esté mal, pero a lo mejor, repito, aflojan un poquito el paso, entonces si tienes menos de dos meses yo lo que te recomiendo es que vuelvas a medir por lo menos en papel si realmente estás llevando la dieta, porque esto es muy común, ¿no? No estoy bajando y estoy llevando la dieta, a ver, les pido que empiecen a anotar todo lo que comen, todo y ahí es donde salen estos, pues, pellizquitos, estas faltas que al inicio no se daban porque estaban muy bien enfocados en su objetivo y como ya después de algún tiempo tuvieron los cambios y se acostumbraron, ah, bueno, yo ya soy un máster en pesar, yo ya sé cuántas calorías, yo ya sé cuántas porciones, aflojan un poquito y esto, pues, los lleva con estos, sobre, consumiendo estas calorías de más, pues, otra vez, tal vez no estar en déficit calórico y se estancan, ¿no? Entonces, si tienes más de tres o cuatro meses, dar un paso a un costado, si tienes menos de dos meses en la dieta y no estás cambiando, analizar si realmente estás llevando la dieta y si sí estás llevando bien la dieta, pues, simplemente hay que hacer un ajuste, ¿no? Para eso nos tienen a nosotros, las nutriólogas, oye, Lupita, oye, mire, ya no estoy perdiendo peso, llevo un mes, este, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y es ahí donde entre el ajuste, pero en este punto todavía no están saturados de estar en esta dieta, de déficit calórico. Esto también no es una regla general, va a depender muchísimo de qué tan agresivo hagas la dieta, no es lo mismo quitar 500, 600 calorías de tu dieta y tener un déficit de 600 calorías que solamente tener un déficit de 100 calorías. Como lo he dicho en otras ocasiones, a veces pensamos que quitando más vamos a perder más y es cierto, pero va a durar menos porque vamos a sentir más cansancio, más hambre, nos va a retar más rápido esta dieta. En cambio, con un déficit calórico más moderado, más ligero, pues vamos a poder sostenerlo durante más tiempo. El proceso va a ser más lento, pero lo vamos a poder sostener por más tiempo, ¿sale? Y último punto, si no has bajado de peso, pero sí de medias. Todavía muchas personas se enfocan muchísimo en la báscula y no es que esté mal, es un parámetro de qué tan bien vas, pero recuerda recuerda que nosotros lo que estamos haciendo también es tratando de construir músculo, aunque estemos en déficit, algunas personas lo lograrán, sobre todo si son novatos, algunas personas no lo lograrán, pero podrán mantener más masa muscular, pero algunas personas sí logran construir músculo, ¿no? Entonces, pierdes grasa, aumentas músculo y la báscula no se mueve. Hoy estoy estancado, llevo dos meses con el mismo peso, pero ¿qué tal tus medidas? Es por eso que les mido sus fotos, sus medidas. Oye, no, pues en las medidas sí noto que he bajado de tallas, la circunferencia de mi cadera ha bajado, la circunferencia de mi cintura también, me siento mejor, mi ropa me queda mejor. Ah, ok, pesas lo mismo, pero has aumentado masa muscular y has perdido grasa. Entonces, no es que estés estancado, simplemente te estás volviendo más fitness, sigues perdiendo grasa, estás ganando músculo y esto está perfecto, ¿no? Porque más adelante también te va a ayudar. Entonces, se me ocurrieron todos estos tipos de estancamiento, todo este tipo de comunicaciones que ustedes o mensajes que ustedes me dan donde me dicen es que estoy estancado y la mayoría de las veces, el 99% es esto, es donde lo evaluamos y pues ya les comunicamos lo que necesitan hacer, ¿no? Si eres alumno mío y estás o te sientes estancado, pues lo más fácil es que nos envíes mensajes. Si no eres alumno mío, pues esto es lo que debes de evaluar y hacer. Ahora vámonos con el otro, con el lado opuesto, ¿no? Estoy estancado ganando masa muscular. Bueno, empezamos igual de lo simple, el como mucho, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a hacer ejercicio a los 21 años pesaba 62 kilos, mido 1.75 y no llevé dieta, simplemente me puse a hacer ejercicio, mi cuerpo me pidió más comida y aumenté 10 kilos, 11 kilos el primer año sin llevar una dieta con conteo calórico ni nada, ¿no? Mi cuerpo respondió súper bien. Obviamente, esto fue, pues, en el primer año porque era joven, porque, pues, mi cuerpo respondió, repito, todo bien, pero después se volvió más lento el proceso y cuando se vuelve más lento, que es normal también, pues, una vez más necesitas ser más preciso. Entonces, recuerden que comer mucho no es lo mismo que comer lo que debes. Por ahí tengo otro video donde menciono esto, ¿no? Muchas personas que creen que tienen una maldición porque no pueden aumentar peso, el punto es simple y tan sencillo como que no están comiendo lo que deben ni lo suficiente, ¿no? Están comiendo menos de lo que pueden. Es que no me cabe la comida, ya sé que debo de comer mucho, pero como y siento que se me va a salir la comida y no puedo comerla cinco o seis veces al día. Hay soluciones a esto por ahí en mi canal de YouTube que los invito a que se suscriban. Tengo un video donde hablo de cómo aumentar las calorías y cómo poderte ayudar a consumir más comida, ¿no? Pero, repito, no es lo mismo comer mucho que te puede ayudar al principio o comer más que comer lo que debes. Entonces, primer error, si sientes que estás estancado aumentando de masa muscular, tal vez lo que hacías al inicio también ya no te sirve, el comer mucho ya no es suficiente, necesitas comer lo que debes y una vez más, aquí sí, pues es paso directo, creo yo, a medir calorías, pesar tu comida, saber cuántos gramos de proteína, muy importante, estás consumiendo, a lo mejor estás bajo en la proteína, entonces, esto es muy importante, ¿no? Siguiente punto donde algunas personas se sientan estancadas tratando de ganar masa muscular, lo hemos dicho también muchas veces, el proceso de aumento de masa muscular es mucho más tardado que el de pérdida de grasa, entonces, muchas personas en un mes quieren aumentar un kilo, dos kilos de músculo y volvemos al inicio, ¿no? En algunos casos, claro que se puede dar normalmente las personas que son novatas, principiantes, lo logran, pero una persona que ya lleva dos, tres años entrenando, aumentar de peso es un reto total, entonces, un mes entrenando, llevando una dieta con un super plus calórico que es lo recomendable cuando quieres aumentar de músculo, obviamente sabiéndolo hacer bien, tal vez no es un tiempo suficiente para decir que estás estancado, simplemente necesitas más tiempo, no te desesperes, sigue haciendo lo mismo. Ahora, ya llevas más de dos, meses en un super plus calórico y no has aumentado nada, ahora sí, hay que ver una vez más qué es lo que está pasando, si estás cumpliendo con el número de calorías, si la respuesta es sí, estoy llevando un control súper estricto de todo lo que como, ok, tu cuerpo, tu metabolismo está más acelerado, necesitamos aumentar la cantidad de comida, algunas calorías extra, ya las nutriólogas les dirán qué es la proporción que deben de subir, pero esto también sucede, ¿no? Ya pesas más, has aumentado masa muscular, a lo mejor la cantidad de calorías que al inicio te funcionó para subir, ahorita pues ya se volvieron la cantidad de calorías que tu cuerpo usa de mantenimiento, entonces necesitamos comer una vez más, más comida, entonces ojo con esto, si ya llevas dos meses en dieta con un super plus calórico y no has aumentado nada, pues necesitas hacer un ajuste. Ahora otra, sí ha subido de peso, pero no de masa muscular, esto también es una pregunta común, sobre todo ahorita que muchas personas ya tienen acceso a estas máquinas de bioimpedancia que como les decía ayer, sinceramente son de ayuda para tener una referencia general, pero todavía no son tan precisas y sobre todo para las personas que hacemos ejercicio no son tan exactas. Aquí es donde también entran en juego las circunferencias que yo les pido y las fotos, pero si has subido de peso y crees que no has aumentado de músculo, ¿por qué? Porque tal vez la circunferencia, sobre todo en la cintura, se mantiene, más bien se ha crecido, pero las extremidades se mantienen igual, pues puede ser un foco de alerta porque a lo mejor si estás consumiendo este super plus, pero a lo mejor te estás pasando por mucho y tal vez la proporción de macronutrientes no es la adecuada, a lo mejor estás consumiendo muchas calorías, pero pocas proteínas, ¿no? Tal vez el entrenamiento no lo estás haciendo de una forma adecuada o necesitamos modificar el entrenamiento. Entonces, esta es la otra razón, ¿qué es lo que deberías de hacer? Pues consultar al nutriólogo o si no tienes acceso a un nutriólogo, ver qué es lo que podrías cambiar de tu dieta, tal vez bajarle un poquito a las calorías de inicio, subirle un poquito a las proteínas, tratando de disminuir el consumo total de calorías, ver si esto te ayuda, ¿no? Variar tal vez la rutina, este, encontrar alguna solución en este sentido, ¿no? Pero, suele pasar también de que sí están aumentando de peso, pero lo que están aumentando parece ser que es grasa, pero te debes de asegurar, sobre todo, con estas referencias que aunque no sean mis alumnos, creo que es muy importante que mes con mes se estén pesando y midiendo y tomando fotos para saber qué es lo que pueden arreglar y si pueden llevar un diario de lo que hacen, de lo que comen, es perfecto. Muchas veces estos diarios son literal como nuestro libro de experimentos de a ver, ah, miren, en esta época estaba comiendo así, tenía esta proporción de macronutrientes, comía más proteína, hacía más veces ejercicio, dividía así mi rutina y me funcionó muy bien, entonces, si pueden llevar un traqueo de todo lo que están o todo lo que han hecho desde que iniciaron, estaría genial y excelente porque puede ser de mucha ayuda para más adelante.